Escucha en el Radar, episodio 19, con Juan Ramón Martínez, escritor y analista. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast en el Radar de Radio América. Este día vamos a dialogar con un personaje analista de primera, un hombre que escribe, un hombre que tiene una profundidad en cada uno de los comentarios que hace. El licenciado Juan Ramón Martínez, Juan Ramón, gracias por acompañarnos aquí en este podcast en el Radar de Radio América. Un placer, Rodolfo, estar aquí en el Radar de Radio América contigo. Bueno, y entrando en materia, aprovechando sus conocimientos, experiencias, sus lecturas, ¿cómo está viendo el país? ¿Cómo estamos en este momento? Vivimos una incertidumbre donde para mucha gente el gobierno no arranca o sí ha arrancado. ¿Cuál es la visión que tiene el licenciado Juan Ramón Martínez? Estamos atravesando posiblemente uno de los peores momentos del siglo XXI y uno de los más graves del siglo XX. Yo creo que en el siglo XX, tal vez el 24, 1924, tal vez 1954 y el golpe de Estado y la irrupción de los militares que fue interrumpida con el proceso constitucional democrático de los ochenta. Pero estamos atravesando un más momento. Primero, por la crisis que nos provoca la pandemia. La pandemia paraliza la economía, paraliza la iniciativa de los hondureños, altera la personalidad de los hondureños, modifica el pensamiento y aumenta la dependencia de la población con respecto al gobierno y se debilita la clase política nacional. Es decir, estamos atravesando una crisis en que la característica no es tanto la gravedad del problema, sino la falta de calidad de la clase política hondureña para responder a los retos de la misma. ¿Qué le falta para enfrentar esas crisis? ¿Qué le falta al gobierno en este momento? Yo diría que antes del gobierno a mí me gustaría aplicar esa interrogante tuya a la clase política general. Porque al fin el gobierno es una expresión de esa clase política. La clase política hondureña ha entrado en una crisis en que las circunstancias le adelantaron, le sobrepasaron. Es decir, la clase política no se preparó anticipadamente para enfrentar esta crisis en que por un lado viene la globalización, la modernización, la mecanización y el crecimiento del comercio mundial. No se preparó para eso y además tampoco se preparó para la irrupción de las ideas populistas, el cuestionamiento de las tasas liberales y la crítica a la democracia, el acoso a la democracia. La crisis entonces encontró a la clase política hondureña poco preparada. Los partidos que los podemos analizar en su momento y por supuesto el gobierno. Y el gobierno acusa un problema para el cual no estábamos preparados. Y es que es un problema que tiene dos dimensiones. La primera dimensión es que hasta el 2021 las generaciones de políticos se iban sucediendo. Una generación vieja hacía mutis y era sustituida por una generación inmediatamente anterior. Pero nosotros ya en el 2013 se dio un fenómeno inesperado. Una generación que no estaba preparada para llegar al gobierno, que es la generación de Juan Orlando, Hernández Alvarado, llega al control del Partido Nacional. Y además se quiere quedar provocando el factor que más acelera las crisis hondureñas. La historia hondureña es la reelección. Si uno analiza toda la historia hondureña, el tema de la reelección directa como la de Juan Orlando o indirecta como la de Libre, porque Libre en el fondo lo que ha conseguido es una reelección. En que Manuel Salé de Rosales, sin ser presidente, sin ser elegido como presidente, se está desempeñando como presidente y el gobierno entonces no tiene dirección legítima. Este posiblemente es el principal problema en donde debemos iniciar nuestra conversación. Dos cosas que me llaman la atención. Primero, la clase política no se preparó. Y si no se preparó, ¿qué pensaron que iban a gobernar? ¿O a qué aspiran? Si no está preparada, ¿en qué piensan? ¿Cómo están viendo el país? Es que la clase política, como no se preparó, solo repite lo que en el pasado han repetido los impreparados. Echarle la culpa a los demás. Y nosotros en ningún momento hemos elegido a personas para que vayan a buscar excusas, para que vayan a darnos excusas, que vayan a buscar argumentos para engañarnos. Nosotros lo que elegimos a esas personas para que vayan a resolver problemas. Y entonces resulta que Libre no estaba preparado para el gobierno. Porque Libre, sin esa patraña de la reelección de Juan Orlando, Libre no habría tenido oportunidad. Ahora, y dice usted, la reelección, porque se reelige Libre, dice usted. En alguna medida, aunque es un proceso... Es que de hecho es una reelección. Pero gobierna doña Xiomara o usted toma, como todo mundo lo asume, que quien está gobernando es don Manuel. Es que él es el que está gobernando. Yo creo que doña Xiomara lo que desempeña es un papel. Así como posiblemente estamos desarrollando un papel nosotros aquí. Tú preguntas y yo respondo, conversamos. Pero atendemos a la Cámara. Entonces estoy desempeñando un papel. Doña Xiomara no gobierna el país. Doña Xiomara lo que desempeña es un papel. Donde le dicen, haga esto, lea esto. Y si no, tú puedes ver. Doña Xiomara es el gobernante hondureño más aislado. No se comunica ni siquiera con su correligionario. ¿Cuándo la has visto tú que sale cada fin de semana? Todos los gobernantes tienen como costumbre jueves, viernes y sábado ir a las poblaciones, saludar a la gente, darle un discurso, diciéndoles, miren, estamos luchando, las dificultades son muy fuertes, pero vamos a salir adelante. Ánimo, necesito tu respaldo. Ella no habla, no se comunica con nadie. E incluso en el pasado los gobernantes hablaban con los formadores de opinión. ¿Cuándo Doña Xiomara ha dado una conferencia de prensa? ¿Cuándo has conversado tú con ella? Es decir, es una gobernante ausente, que no está al frente de las tareas. De tal manera que la población, en la medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido dando cuenta que con ella no hay que contar. Entonces hay que buscar a Manuel Zalaya Rosales, que de hecho es el gobernante. Si tú sabes que él despacha en la oficina del presidente de la república, donde él y Carlos Flores despacharon. Dos preguntas en el mismo tema. Ella ha asumido un papel de primera dama, volvió a ser primera dama en este caso, en este papel. Y la otra, ¿por qué sé de ella? ¿Por una cuestión de familia, de herencia, del machismo, o lanchano, o ella sumisa por naturaleza? Bueno, mira, si ella volviese a ser primera dama y se desempeñara como primera dama, haría mejor papel que el que estaba desempeñando. Nosotros la vimos, tú y yo la vimos. Yo me comunicaba con la primera dama cuando nos encontrábamos con frecuencia en diferentes actos. Nos sentábamos a conversar sobre la situación. Ella preguntaba, opinaba. Es decir, era una mujer libre. Ahora ella se presenta como una mujer dominada, como una mujer sometida a esta moral patriarcal, ganadera, rural o lanchana, en que el marido solo le hace una seña y ellas corren y se meten a la cocina. Es decir, doña Xiomara, desafortunadamente, no ha aprovechado la oportunidad histórica para rehabilitar el papel de la mujer e incluso dándole una lección a estos machos dominantes que siempre hemos querido, me quiero agregar, de alguna manera dominar y menospreciar a las mujeres. Cualquiera puede preguntarse, ¿esto afecta a ella personalmente en su imagen? Como dice usted, la gobernante más relegada que puede existir. ¿Es una afectación muy personal o afecta el desarrollo del gobierno, que ahí nos involucra a todos? Lo primero, ni a ti ni a mí nos debía interesar, porque es un problema de ella, un problema personal. El problema es que a ella el pueblo hondureño la eligió mayoritariamente con un volumen de opinión extraordinario que no lo habíamos visto en las últimas diez elecciones. Y ella le está fallando al electorado. Ella le está fallando a los seguidores de Libre. El hecho de que ella esté perdiendo opinión es muy significativo. Las últimas encuestas la colocan a ella en una tendencia a la baja. Esto afecta mucho al gobierno y además afecta la situación general de todos los hondureños. Mira, nosotros no solo estamos enfrentando una crisis económica muy profunda, sino que estamos exhibiendo una pérdida de esperanza, de confianza. El hondureño está tan nervioso que lo que quiere es pelear uno con otro. Mira, la cantidad de delitos que nosotros observamos que se cometen en este momento es una clara indicación de este clima de inseguridad que experimenta el hondureño por la falta de dirección magisterial que siempre ha provenido del gobernante de la República. Que igual que el piloto, tú y yo hemos andado en avión. Cuando hay movimiento inesperado en que el avión entra en una zona de turbulencia, después que pasa el piloto llama la atención y dice, señores pasajeros, lamentamos, esperamos que esto ya no se va a producir y que el viaje va a ser placentero y tranquilo. Es decir, que el gobernante es un piloto que está al servicio de nosotros y que nos da ánimo y seguridad. Ahora, Juan Ramón dice, la presidente no se comunica. Dice usted, no, no la vemos. Pero internacionalmente sí habla, por lo menos en los foros. Y pareciera enfatizar en una idea ideológica. Cualquiera que la escuche afuera, ella habla con mucha firmeza, pero más en lo ideológico. ¿Qué es lo que se trata de mostrar? ¿O son cosas que también se le imponen a ella? Que siguen guionando. Bueno, esto tiene que ver con la naturaleza de Libre. Libre es el único partido no nacional. Libre no es un partido nacional. Es el único partido internacional que opera incluso en contra de lo que ordena la ley. Esto hay que tenerlo presente. Tú puedes ver el discurso. Aclarando para cualquiera que nos escuche, cuando dices, no es un partido nacional de país. En el sentido amplio de la palabra, no estamos haciendo comparaciones de partido. Por supuesto. Hay que aclarar la cosa. Es la palabra nacional. El hecho que el partido nacional la haya asumido, nos ha dañado mucho la comunicación. O decir, soy liberal. Ese sentido amplio de palabra a ser del partido. No, pero más lo nacional. Gracias por la aclaración. La ley electoral y la constitución indica que en Honduras los partidos tienen que ser democráticos. Segundo, que los partidos tienen que ser nacionales. Es decir, no recibir financiamiento externo. Esto es fundamental. Cuando nosotros inscribimos la democracia cristiana, Nicolás Cruz Torres y la directiva del Pino se opusieron a nosotros. Bajo el argumento que éramos un partido internacional que íbamos a recibir financiamiento del exterior. Y entonces nos paralizaron la inscripción. Sin embargo, la inscripción de Libre no fue por voluntad de los hondureños, sino por un pacto de Porfirio Lobo Sosa con el gobernante de Colombia y con el gobernante de Venezuela. En el tratado. El acuerdo de Cartagena. El acuerdo de Cartagena. Es decir, si uno revisa las cosas y se hiciera una investigación aquí en Honduras, se podría confirmar cómo Libre puede financiar su campaña. Cómo Libre ha podido mantener una operación de actividad partidaria durante 13 años de manera continua con el apoyo internacional, especialmente con el apoyo de Venezuela. Este es un hecho sumamente importante. Eso hace que el discurso de doña Xiomara en el exterior tienda a satisfacer a esa clientela, no a los hondureños. Cuando ella está en los foros internacionales, no está hablando para los hondureños. Está hablando para los líderes venezolanos, está hablando para los líderes cubanos, está hablando para los líderes brasileños e incluso en una cosa suicida, hablando para los argentinos, para los peronistas, que el peronismo es posiblemente el primer populismo y el más fracasado de toda la región latinoamericana. Es decir, este discurso, y yo solo quiero recordar el puño de ella en la toma de posesión. El discurso donde ella exalta la figura de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Díaz Canel y de Maduro y de Ortega. Es decir, la figura no son Morazán y Valle, no son la figura del exterior. Y esto hay que tenerlo presente para poder entender la razón por la que Libre no está preocupado por los resultados. Libre cree que el fin es llegar al poder y jugar a hacer la revolución. El fin es hacer la revolución y la revolución no tiene que darle cuenta de resultados a nadie. Porque la revolución, la primera pregunta que se hizo Fidel Castro fue ¿y elecciones para qué? El problema es la realidad hondureña. Es una realidad en donde la sociedad no acepta a Libre como partido extranjero. No acepta a Libre como partido revolucionario inconstitucional. Y Libre sigue en su postura empujando en una contradicción que si no la manejamos con talento, nos puede provocar una gran inestabilidad caracterizada por ingobernabilidad, como ya la estamos viendo, invasiones y respeto a la propiedad privada e incluso y respeto a la libertad que nosotros tenemos, tú y yo, para poder estar conversando aquí. Ahora, en esto hay un punto que vale la pena enfocarlo. Si es un partido internacional, recibe financiamiento, como lo dice Juan Ramón, y se están millonando leyes. ¿Quién lo permite? ¿Quién lo permite? ¿Y por qué los partidos negocian? Cuando alguien celoso de la ley nacional diría si no puedo negociar porque este partido está con consignas exteriores. Yo creo que tú has tocado un tema importante y es que de repente el resto de los partidos tampoco son partidos nacionales. Aún cuando operan dentro de la ley nacional, pero el pensamiento, la lógica que ordena el comportamiento de sus propuestas para hacer avanzar el país, no tienen compromiso con Honduras. El compromiso de ellos de repente es con su propio grupo financiero locales o con sus grupos familiares o incluso en contra de sus enemigos. ¿El Partido Nacional cómo existe? Porque lucha contra el Partido Liberal. El Partido Liberal, se le pregunta a la gente, ¿qué es eso de ser liberal? A nosotros que somos enemigos de los cachurecos. Pero tú le quitas al Partido Liberal, a los cachurecos al frente, ya no haya cómo funcionar. Míralos cómo están divididos en el Congreso Nacional. Porque ellos están acostumbrados a unificarse frente a la amenaza del Partido Nacional. Pero si el Partido Nacional ya no los amenaza porque el Partido Liberal anda vagando en el desierto de la llanura a la par de ellos. El enemigo es libre, entonces el Partido Liberal ya no sabe cómo responderle al libre. Mira a Enrique Ortega Sequeira diciendo hermanos del Partido Liberal después que el libre los ha apuñaleado. Yo no digo que hay que ser vengativo, que al fin y al cabo uno tiene la obligación de ser cristiano, de amar al prójimo, incluso hasta el prójimo que le hace daño. Pero yo no creo que en política la gente tenga que celebrar a los que le hacen daño. Pero volvemos a tu pregunta, la gran dificultad de repente es que ni libre es un partido nacional y tampoco el resto de los partidos son partidos nacionales. Libre porque obedece a las consignas de los agentes financieros del exterior. Y el resto de los partidos porque no tienen compromiso con Honduras ni con el pueblo hondureño. Ahora, hay algo que nos debe preocupar. Esa es la situación política, la geopolítica que juega la gente, pero como gobierno. ¿Qué nos debe preocupar? Uno de los discursos de Doña Xiomara en el extranjero dice, la derecha no descansa. Los grupos económicos dentro del país, de lo poco que se habla o se tuitea, habla de complot. No dejan gobernar. Injusticia. ¿Verdaderamente se trata de modelos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿hay algo que está fallando y que ya lo puede mejorar? ¿O se está jugando con esa dialéctica retrógrada de lucha entre ideologías? Me parece que hay dos cosas, Rodolfo. La primera es que hay una percepción equivocada de ella, de la realidad. Es decir, posiblemente una de las personas más aisladas de la realidad del país es Doña Xiomara. Posiblemente una de las personas menos informadas de la realidad de Honduras es Doña Xiomara. Ella está en una burbuja en donde la gente que la rodea le ha construido una realidad artificial absolutamente falsa. Ella realmente está convencida que está haciendo las cosas bien. Y claro, ella hace lo que le ordenan. Y está convencido que incluso ha ido aprendiendo a leer. Poco a poco ha ido aprendiendo a leer. Es decir, como actora, como actriz, hace las cosas bien. El problema es que ella no toma conciencia de que es la dirigente del país y que el gobierno tiene una gran responsabilidad, tanto para unificar a la población como para poner en su lugar a los sectores que se desvíen de los objetivos nacionales. Por esa razón, a ella inmediatamente que le dicen, miren, encontramos dificultades. Y la dificultad es que la oposición está conspirando en contra de usted. Pero si uno revisa realmente, fuera de algunas críticas que se hacen en los medios de comunicación que no van más allá de un ejercicio permitido por la ley, favorecido incluso por el sistema democrático que exalta la necesidad de esta conversación e intercambio para ponerlos de acuerdo en cuál es el mejor camino para desarrollar Honduras. El problema es que a ella le han hecho creer que los únicos que hacen oposición son la gente de los partidos nacionales liberales. Pero resulta, resulta que la verdadera oposición de este gobierno se la hace libre a sí mismo. Toda la organización de los colectivos que es una organización fascista y quiero insistir en esta palabra, Rodolfo, fascista que tiene su coincidencia con la organización paramilitar porque son organizaciones paramilitares embrionarias. La encontramos en la Italia fascista de los 20 y la encontramos en la Alemania nazifascista de los 30. Las camisas negras y las camisas pardas. Y la encontramos aquí en Honduras con lo que se llamaba el Ejército Negro. En los 60 aquí se hablaba del Ejército Negro, la organización que derivó al final en la Guardia Civil y que provocó el golpe de Estado de 1963. Es decir, estos grupos colectivos, ¿a quién obedecen los grupos colectivos? A Manuel Zelaya Rosales. No obedecen a la presidenta. No obedecen a la estructura del partido. Estructura muy elusiva, muy irregular, por cierto. Que no corresponde a práctica de reglamentaciones y a tiempos establecidos. Aquí no hay elecciones del coordinador, ni la junta directiva, ni hay asamblea, ni hay elección desde la base para que hayan delegados a esa asamblea. Porque Libre no es, además, un partido democrático. Que lo había dejado para este momento. Libre no es un partido democrático. Libre es un partido autoritario. Es un partido dinástico. Incluso el hecho que solo confíen en la lealtad familiar. En que sea una federación de familias. Donde todas las familias, que son más allá de 14 familias. Alfredo Lara Verde hablaba de 17 familias. Antes de conocer este gobierno. Y lo que uno puede apreciar entonces. Es que el Libre se está haciendo oposición a sí misma. De tal manera que la conspiración, si acaso hay conspiración, que no hay que descartarla. Y voy a abundar en esa posibilidad. Porque hay por lo menos 13 familiares que compiten en el interior de Libre. Si hay conspiración, si hay oposición, es de Libre en contra de Libre. Juan Ramón, ahí sí necesito una aclaración. Cuando hablamos de conspiración, muchos siguen pensando en función de golpe de Estado. ¿Conspiración para que gobierne mal? ¿Para que las cosas salgan mal? ¿O conspiración para sacarlos del poder? Como se sigue hablando constantemente en golpes de Estado en el país. Es una conspiración embrionaria, Rodolfo. Todavía no podemos hablar de golpe de Estado. Eso me parece que es una exageración nerviosa. No, es una disputa por las chambas. La gran motivación para participar en Libre es la misma motivación que orientaba a los hondureños a la guerra civil. Los muchachos se iban a la guerra civil para ver qué conseguían. Entonces, ahora apoyar en la calle a Libre es la oportunidad para conseguir cargos en el gobierno. Y si no se consiguen cargos en el gobierno, porque el gobierno es limitado, tiene una capacidad muy reducida para dar empleo, entonces se provoca un conflicto, una campaña de descrédito. Por ejemplo, ese doctor que es diputado luchando contra el ministro de Salud, eso es todo un ejemplo en el que se puede diagramar fácilmente el conflicto interno en Libre, que todavía no tiene oposición. Cuando Libre tenga oposición, Libre va a perder las elecciones, porque no tiene capacidad, no está preparado ese partido para ganar elecciones, porque tiene una capacidad para romper las alianzas que son necesarias para gobernar. Bueno, y ese tema, Libre no gana una elección, muchos, incluso la oposición, están hablando mucho de forma electorera. A todo esto, ¿dónde está el país? Avanzamos. La apertura comercial con China se vende de dos formas. Como que esa es la panacea donde se van a resolver los problemas de Honduras, pero por el otro está, que tiene más inspiración ideológica. ¿Verdaderamente nos va a ayudar económicamente o estamos en un camino netamente ideológico? Mira, yo creo que en eso, como es una esperanza ingenua, como son, la mayoría de las esperanzas son ingenuas, China no resuelve problemas a nadie. China anda buscando resolver sus problemas, ellos, en su competencia con Estados Unidos, porque China no ayuda a Cuba. ¿Tú te has preguntado que Cuba no tiene gasolina, ni siquiera para mover a sus trabajadores, para que desfilaran celebrando a los líderes de la Revolución Cubana? No, no tienen capacidad para eso. ¿Y cómo es que China no ayuda? La segunda cosa son las declaraciones del presidente de Costa Rica. El presidente de Costa Rica ya se dio cuenta que la alianza con China no le garantiza una balanza comercial favorable a Costa Rica, porque China es la gran fábrica del mundo para nosotros. Produce artículos de mediana calidad y a bajos precios que nosotros, al comprar, afectamos a nuestro país porque nos obliga a usar dólares para dárselos a China. Es decir, la relación con China comercialmente no es esperanzadora. Nos han engañado y creo que los delibres se han engañado a sí mismos. Y la última cosa es que el problema de Honduras es que no tienen que vender. Si a nosotros los chinos nos dicen que quieren vender, que quieren comprar café, nosotros no tenemos café para venderlo. Todo el café nuestro está comprometido. Dime otra cosa que podemos vender los hondurinos. Bananos. No tenemos bananos. Pero estuvieron mostrando las camaroneras y otros campos. ¿Crees que aquí ya compraba Taiwán, por supuesto? No tenemos suficiente. El día que no... Mira, yo no sé si tú te acuerdas. Cuando antes había comedores cada 50, 30 kilómetros. Y de repente se bajaba un bus de 30 pasajeros. Y decían, señora, a la del comercio, a la del comedor, queremos almorzar. Ay, ¿qué voy a hacer si yo no tengo 30 platos para darle? Es decir, el país no tiene capacidad económica. Mira, no producimos el maíz que consumimos. No producimos el arroz que producimos. No producimos sino excepcionalmente el frijol que consumimos. Pero la mayoría de las veces, ahí dicen, no hay que venderle a El Salvador, hay que comprar en Nicaragua frijoles. Es decir, el sistema económico hondureño es un sistema paralizado. Y nadie está haciendo esfuerzos para mejorar el sistema económico. De tal manera que aunque China tuviera la voluntad para comprarnos, nosotros no tenemos que venderlo. Esa parte, el sistema económico hondureño está paralizado. Indica esto que al finalizar el periodo que legalmente le corresponde a este gobierno, ¿vamos a estar igual que lo que hemos estado? ¿Habremos avanzado? ¿Es difícil predecirlo? ¿O se avisará que habrá un despegue en algo? ¿Hay esperanzas de algo o no? Yo creo que vamos a estar en peores condiciones. La pandemia nos provocó un enorme daño. El hecho de haber permitido que los directores, los doctores privilegiaran la salud de los hondureños y nos dejaran en nuestras casas descuidando nuestras tareas, no haciendo nuestro trabajo, nos está pasando la cuenta en este momento. El país no tiene recursos e incluso si Estados Unidos entra en recesión, como anticipan algunas personas, la crisis en Honduras, cuando vengan las elecciones va a ser una crisis terrible, porque adicionalmente el actual gobierno no está haciendo nada para enfrentar los problemas estructurales del sistema económico. No está creando los mecanismos para mejorar los sistemas de irrigación agropecuaria. No está mejorando el sistema educativo para facilitar un proceso de industrialización a partir de las maquilas. Mira, nosotros estamos en el mismo nivel de las maquilas como estábamos hace 20 años. Es decir, nadie está preocupado por el proceso de desarrollo económico del país. Aquí la gente te habla en términos ideológicos. Hay que buscar la igualdad. Ah, es que los ricos, es que los pobres por allá. No. ¿Y por qué no hacemos un esfuerzo para preguntarnos sobre la productividad del hondureño? ¿Cuántos ladrillos pone un albañil hondureño y cuántos pone un albañil salvadoreño? Y nos vamos a dar cuenta que el productor hondureño no le gusta el trabajo. No estamos entusiasmados por el trabajo. Mira, aquí hay gente que su gran ilusión es jubilarse. Yo, a la edad que tengo, a mí la peor palabra que a mí me pueden señalar es si yo quiero jubilarlo. No, yo no quiero jubilarlo. A mí me va a jubilar la muerte. Pero mientras tanto, voy a seguir trabajando, voy a seguir produciendo y cada vez buscando mejor calidad. Ese espíritu es el que hace falta que el gobierno nos transmita. Mira, Salgado... Pero aquí nadie quiere jubilar también por los salarios. Porque también pasa una situación peor. Hay jubilaciones aquí que se pasa peor. Claro, pero es torpe andar buscando jubilación si vas a vivir peor. Sí, por supuesto. Solo los torpes hacen eso. Vamos a la última parte del diálogo y vamos a volver a la parte política, que habla de los partidos. Hablamos de que no es el momento, decía usted, de esto, de golpes de Estado, de conspiraciones. Pero se especula mucho en el país. Si van a haber elecciones, si libre se va a querer quedar en el poder, si se va a respetar, si se va a imponer candidatos desde el poder. ¿Está en peligro el juego democrático en Honduras? ¿Sí o no? Bueno, mira, la política, la definición más feliz, más común, es el arte de lo posible. En consecuencia, en política, cualquiera cosa puede ocurrir. Yo me resisto a hablar de golpe de Estado porque se asocia normalmente la palabra golpe de Estado con irrupción de militares que salen de sus cuarteles, sacan a los civiles del poder y ellos asumen la responsabilidad. Yo no veo un escenario como ese en el cercano futuro, pero no hay que descartar que los civiles sí puedan dar un golpe de Estado. Y mucho menos yo no descartaría que libre se dé un golpe de Estado a sí mismo. Manuel Zelaya Rosales, el 2009, lo que tenía en marcha era un golpe de Estado en contra del Congreso. Lo que Manuel Zelaya Rosales quería era eliminar el Congreso que se le había puesto en contra, que no le aprobaba nada, como le estaba ocurriendo en este momento, en que el Congreso Nacional está en contra, pese a las trampas que hace el señor Redondo, que incluso, y respeta la Constitución, cuando dice que 239 diputados del Congreso están participando, cuando en la Constitución se establece que los diputados solo son 126. Es decir, ya tú ves cómo hay la posibilidad que desde el Congreso Nacional, el gobierno, el Poder Ejecutivo, pueda propiciar una alteración del orden constitucional para impedir el proceso electoral. Y aquí es donde las fuerzas democráticas hondureñas deben consolidarse, deben asumir su responsabilidad y evitar esta posibilidad, que esta posibilidad sí es cierta. Bueno, y el pueblo hondureño ha estado, como siempre, con sus votos de castigo, de esa alternancia, se decepciona de liberales, vota por el Partido Nacional, esa es la historia, y viceversa, y ahora es con Libre. ¿Quién está ganando en todo esto? ¿Están ganando los liberales o no están ganando? ¿Están durmiendo los liberales? ¿Quién te diga? O sea, quiero ir a esto, Juan Ramón. Querían sacar a Juan Orlando, salió. No les va a gustar Libre. Entonces, ahora el turno es para los liberales. ¿Será esa lógica que hay que utilizar ahora? Aquí nadie está ganando. Aquí todos estamos perdiendo. En este proceso, en que cada vez que elegimos, nos resulta peor la medicina que la enfermedad. Este gobierno le hace falta pocos meses para que el pueblo hondureño llegue a concluir que era mejor el gobierno anterior. Y en el futuro, también vamos a tener gobiernos tan halos que la gente va a decir, el gobierno de ellos se muera, era mejor. Es decir, que nosotros, Rodolfo, no vamos en un proceso hacia arriba, sino en un proceso en caída, en donde la amenaza es que nos vamos a estrellar definitivamente. Por eso, el historiador israelita de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Harari, lo que dice es que posiblemente cinco países van a desaparecer para el año 2050. Y entre esos cinco países menciona a Honduras. Y cuando uno escucha al ministro de Educación, cuando uno los oye hablar de la malla curricular, uno se da cuenta que el sistema educativo no está preparando al hondureño para este proceso de automatización acelerada. Que, desde luego, a mí me provoca ansiedad en los aeropuertos cuando tengo que enfrentarme a una máquina. Pero los jóvenes no debían experimentar ese miedo. Pero cuando uno revisa los contenidos de la formación universitaria y la formación media, nosotros no estamos preparando a los hondureños para enfrentar esos retos que hagan imposible que el país se nos muera en nuestras propias manos. Bien, y lo dejé por último porque dije yo, vamos a ver cómo va el diálogo. Hablamos del Partido Liberal, del Partido Nacional, hablamos del Libre, lo que se está dando. Y Juan Ramón mencionó, en algunos casos, al Partido Demócrata Cristiano, de donde fue candidato en un momento determinado. No vuelve, no tiene aspiraciones, don Ramón, no mira en un partido como el Demócrata, siguen siendo partidos que se quedaron ahí vegetando únicamente, no hay esperanza por estos lados y usted no tiene aspiraciones de nada. No, no hay posibilidades porque el pueblo hondureño es liberal, nacionalista y fundamentalmente caudillista. Si no hay un caudillo, no hay posibilidad de organizar un nuevo partido y que con un nuevo partido se pueda llegar al poder y hacer las transformaciones que el país requiere. Carías no pudo hacer, Carías era del Partido Liberal, le ofrecieron la candidatura en 1923 y él dijo, no, yo no quiero, voy a organizar mi propio partido. Y él organiza el Partido Nacional, él funda el Partido Nacional. Los nacionalistas no quieren aceptar esto, igual que los soviéticos establecieron por decreto una fecha de fundación de su partido. Mel Zelaya pudo hacer de libre lo que es, porque él es un caudillo y además un caudillo con capacidad para vincularse con los caudillos del exterior. Si los otros políticos hondureños fuera de Policarpo Bonilla, que logró llegar al poder con el apoyo del gobernante de Nicaragua, los hondureños, los líderes hondureños, siempre caminan con la cabeza agachada. Y no tiene ninguna posibilidad. La democracia cristiana perdió la oportunidad porque los dirigentes de la democracia cristiana siempre se imaginaron como la Cruz Roja, que iban a salvar a los enfermos y no que iban a ganar la guerra. Porque si uno va a la política es para buscar el poder. Y los democracia cristianos estaban interesados en ayudar al gobierno a resolver los problemas de la policía, a resolver los problemas de los militares y no a buscar el poder. ¿Y se queda entonces Juan Ramón como un analista? ¿Participar activamente? No, yo ya cumplí mi ciclo como político activo. Lo que me queda en los últimos años de mi vida es participar como analista, como orientador, como asesor, si tú quieres, para ayudarle a las nuevas generaciones a desarrollar un discurso frente a una realidad percibida con nuevos ojos y con nueva sensibilidad. Juan Ramón, un placer haber dialogado y espero que lo volvamos a hacer aquí en este podcast en el radar de Radio América. Pues para mí, Rolfo, te confieso que fuera del calor que provocan las emociones, es un placer conversar contigo. Gracias. Es el licenciado Juan Ramón Martínez, nos acompañó en este episodio de En el Radar, podcast de Radio América. Gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como Podcast Radio América HN. Y en nuestra página web www.radioamerica.hn.